El World Trade Center celebra su 30 aniversario como uno de los recintos de mayor trascendencia del Estado. Y prueba de ello será la presentación del sonero de la juventud, Víctor Manuel. Por lo que, haciendo fila importante, la ciudadanía de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río está acudiendo a conseguir sus entrabas. Está muy bien que hagan este evento. ¿Lo esperaban desde entonces? Claro que sí, con mucho amor. Y pues la verdad, el World Trade Center son buenas instalaciones y esperemos que Víctor Manuel es calidad por sí solo. ¿Y cómo ve que es prácticamente gratis? Pues está bien, está bien. Es algo que de vez en cuando nos merecemos. Que son gratuitos es un apoyo socialmente. Todo cuesta hoy. Y pues que espero, la verdad, divertirme mucho con mi esposa. Pasar un rato agradable y en armonía. En ese sentido, luego de obtener sus boletos en este mismo espacio, destacaron lo especial que es que los accesos sean gratuitos. Así es, entonces, así como que ahorita sí hay la oportunidad para poder hacerlo. Increíble que sea, pues gratis, ¿no? Y es una buena oportunidad para verlo. Sí, la verdad, se me sorprendió bastante. No, 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 yo no sabía. Sino acá, este, en uno de los grupos de amigos, dijeron, no, pues saben qué, están regalando boletos aquí. Y dije, no puede ser posible. Entonces, vení, ahora sí, prácticamente vine yo, porque ahorita es lo más cerca que estuve. Y sí, la verdad, sí. Dos boletitos. Que fueran gratis, por supuesto. Claro, ¿no? Vaya, qué bonito, ¿no? Para divertirse un rato con la familia o con la novia. El concierto será el 21 de septiembre en punto de las 8 de la noche. El recinto recibirá a la gente desde las 6 de la tarde, por lo que desde ahora deben aprovechar para conseguir sus boletos en el mismo World Trade Center y celebrar juntos, al ritmo de las canciones de Víctor Manuel, su aniversario. Abraham Nazar, RTV, más noticias.